El señor Semper Pascual, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Este gobierno aprueba todas las leyes, señora vicepresidenta, y por eso cuatro veces le han rechazado el techo de gasto. Esto es como decir que Pedro Sánchez no miente, sino cambia de opinión. Es lo mismo. Mire, señora vicepresidenta, escúchame. España no tiene un minuto que perder. España necesita avanzar. Y por eso, entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. ¿Comparte esta cita, señora vicepresidenta? Supongo que sí. Es del secretario general de su partido y presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Así que explíquenos, señora vicepresidenta, ¿van a dar ustedes la palabra a los españoles? ¿Puede un gobierno gobernar sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria suficiente? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Semper, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Convendría prestigiar a la política y que vuelva al respeto. Y rechazar la política de trinchera, aquella que convierte a los adversarios en enemigos. ¿Lo recuerda, señor Semper? Son sus palabras de despedida de la política en enero de 2020, cuando abandonó al PP. Y, por cierto, señor Semper, por cierto, para contestar a su pregunta, pregúntele a la señora Ayuso, que durante cuatro años aprobó un presupuesto, y al señor Mañueco, que durante cinco años aprobó un presupuesto. Qué feo es mentir, señora vicepresidenta, aunque usted no lo sepa. Mire, ustedes no son un gobierno. Ustedes, efectivamente, son una trinchera. Efectivamente. España, desgraciadamente, no tiene un gobierno. Tiene un gobierno atrincherado. Mire, el presidente del gobierno se escapó cinco días, desapareció cinco días, enfadado de una manera pueril, irresponsable, porque la justicia debe investigar a su mujer, porque, supuestamente, la justicia no puede investigar a su mujer. Ustedes pierden votaciones en esta Cámara cada semana. Ustedes retiran, por posiciones de ley, proyectos que remiten ustedes a esta Cámara antes de perderlos, el último esta semana, como el techo de gasto. Ustedes han perdido toda credibilidad entre propios y entre ajenos. Ustedes son un foco de inestabilidad, también en el seno del propio gobierno, es que no se ponen de acuerdo ni entre ustedes. ¿Y qué reciben los españoles? Excusas. Ustedes son expertos en excusas. ¿De quién es la culpa? De los periodistas, de los bulos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los jueces, de los empresarios. De que se envidia a Sánchez porque es guapo, toma ya. De la oposición, de los presidentes autonómicos, de Junts, que a veces es progresista y otras veces conservador. Y pronto será también culpa del Partido Nacionalista Vasco, es decir, la culpa es de todo el mundo menos de ustedes. Y, señora vicepresidenta, con todo el respeto. Ustedes ni saben ni quieren gobernar. Ustedes solo quieren estar en el poder. Y cuando un gobierno vive solo, obsesionado, por resistir y por mantenerse en el poder, quienes sufren son los ciudadanos. Y es lo que está sucediendo. Ya no valen excusas. Miren, ¿no hay una política de vivienda eficaz? Excusas. ¿No hay una política eficaz de inmigración? Excusas. ¿Se menoscaba las libertades y la igualdad entre españoles? Excusas. ¿La equilibria internacional de España se ve menoscapada? Excusas. ¿Se colonizan las instituciones? Excusas. ¿Los españoles pierden capacidad de ahorro? Excusas. ¿A los españoles les cuesta llegar a fin de mes, señora vicepresidenta? Excusas. Y con excusas no se solucionan los problemas. Asuman la realidad, señora vicepresidenta. Ustedes nunca tuvieron mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria. Den la palabra a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Es que se les nota mucho, señor Semper. Es que ustedes, para poder mantener al señor Feijó, tienen que estar todo el día intentando trasladar al interior de su partido que las elecciones se pueden convocar a la vuelta de la esquina. Y ese es el problema del Partido Popular, que tiene que amarrar a su líder a costa de intentar trasladar permanentemente, que ya toca, que vamos a lograr conseguir mejores resultados a pesar de que este Gobierno, por supuesto, está trabajando para combatir la desigualdad en acuerdos con otros. Mire, señor Semper, ¿me puede usted decir con qué grupo político se entiende el Partido Popular? ¿Cuál es la estabilidad que tiene el Partido Popular en los gobiernos que presiden las comunidades autónomas? Si a ustedes les plantó la ultraderecha de este país, los dejó plantados porque probablemente ustedes no saben llegar a acuerdos. No, ustedes no abandonaron a la ultraderecha. No, a ustedes los dejó plantados. Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junper Cataluña, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes. El Partido Popular está solo, no tiene capacidad de gobernar porque no hay ningún grupo que se pueda aliar con ustedes. Y, por tanto, señoría, este Gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vivienda, para mejorar las becas, para mejorar la política de pensiones. Señoría, es que no puedo... Señoras y señores diputados de la bancada del Partido Popular, por favor, ruego silencio. Los que estaban gritando eran ustedes, por favor. Insisto, este Gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vida de los jóvenes, para mejorar la política de vivienda de la que ustedes no ejercen sus competencias, para posibilitar que nuestros mayores tengan una vejez segura. En definitiva, va a traer los presupuestos. Señoras y señores... Muchas gracias por ver el vídeo, en La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos, y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad. La voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En la voz progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de, la voz progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a la voz progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.